La industria de Jalisco no espera para 2016 un mejor entorno económico, vaticina que será complejo y volátil. Los motores de la economía del país dependerán de tres variables, inversión privada, mercado interno y exportaciones, advirtió Daniel Curiel, quien asumirá la coordinación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco a partir del mes de febrero. El empresario aclaró que la inastabilidad del tipo de cambio del dólar y el precio del crudo mexicano en picada serán los principales obstáculos a superar. El reto y lo hemos venido diciendo desde antes está en buscar el mercado interno, eso es algo que hemos venido repitiendo, obviamente con esto crece la oportunidad para el mercado interno y desarrollar materias primas o desarrollar insumos para la industria. El 40% de los insumos que usa la industria nacional es importado, ese es el tamaño del mercado y de oportunidad que tenemos, entonces en eso debemos trabajar. A pesar de la incertidumbre mundial, el coordinador saliente de este organismo empresarial, Juan Alonso Niño Cota, destacó que la industria de Jalisco registró este año un crecimiento semestral promedio del 3.9%, por arriba de lo reportado a nivel nacional que fue del 2.4%, afirmó que este repunte se reflejó en la generación de empleos en el Estado. Se ha cumplido la meta de 85 mil empleos al mes de noviembre, la meta proyectada era de 80 mil empleos que requería Jalisco y esto el sector industrial ha mostrado un dinamismo y un crecimiento con el sector, al respecto del sector primario y el terciario del 1.8%. Eso refleja el compromiso que los industriales tenemos de seguir fortaleciendo a través de políticas públicas y consideramos muy importante la unidad entre la autoridad, entre la academia y entre el sector industrial. El próximo año también se abren oportunidades, el arribo de mayor inversión principalmente de China, la cual se suma a la competencia y a la vez servirá de aprendizaje, en capacitación y certificación de calidad, consideró el siguiente líder de los industriales jaliscienses. Yo creo que el tema de China no lo vamos a poder parar, China va a estar presente en todos los países del mundo y nada más es por número, uno de cada cinco ciudadanos del mundo es chino, entonces digo, contra esa tendencia no vamos a poder ir y sería nada positivo tratar de evitar eso, vamos a perder el tiempo. Lo que hay que ver es cómo nos sumamos, cómo podemos ver oportunidades también en eso. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señala Informativa, Georgina García Solís.